Hola amiguitos, bienvenidos un día más a los mundos de Santi. Hoy estamos con un libro que lo conseguí en la biblioteca que está al lado de mi casa. Ahora, si no están suscritos a una biblioteca, nos pueden llevar libros a vuestra casa. ¿Qué os parece si empezamos? Muy bien, ¿y qué les recomiendas, Santi, a todos tus amiguitos? Ah, ¿pero dónde están? Que se inscriban a la biblioteca más cerca de su casa para que puedan disfrutar de muchos libros, ¿verdad? Sí. A ver, entonces hoy vamos a ver gigantes marinos. Dice, contiene páginas desplegables. ¡Guau! A ver. Vamos a ver. Mira el delfín mular. Mira cómo saltan los delfines sobre el mar azul. Estos bonitos animales tienen un cuerpo liso y estilizado. Y luego mira, ¿el delfín dónde vive? A ver dónde dice que vive. Océano Ártico. Ajá. Océano Atlántico. Ajá. Océano Índico. Ajá. Océano Antártico. Océano Pacífico. Muy bien. Hay millones de delfines. ¿Y ya viste lo que comen? De peces. Comen toda clase de peces, calamares, serpientes marinas. Gambas, camarones y anguilas. Es el diente. A ver. Pero mamá, mira. Mira el cráneo del delfín. Y tiene hasta 100 dientes cónicos. A ver. ¿Qué son cicacónicos? En forma de cono. Mira. A ver. Sus dientes afilados pueden sujetar peces resbaladizos. Guau. Y tiene una piel lisa y sin pelo. Ah. A ver. Ay, qué padre. Primero de este lado. A ver. Espera. A ver. ¿Cómo se comunica? Yo creo que hay... Espera. Yo creo que hay otra aquí, ¿no? Ah, mira. Aquí está la foto del delfín. Guau. Sí. Qué bonito con su bebé. No. Es que su... Bueno, sí su bebé. A ver. Bueno, a ver qué dice. A ver, ¿cómo se comunica? A ver, ahí dice, Santi. ¿Cómo se comunica? ¿Dónde está el silbato? Ah, vale. ¿A qué velocidad? No, ¿dónde está el silbato? ¿Dónde? Ah, vale. ¿Cómo? Los delfines hablan entre ellos. Con chillidos, clics y silbidos. Cada delfín tiene su propia voz, por la que puede ser reconocida. Guau. ¿Quiénes son sus amigos? Las orcas. A ver, vamos a pasar otro. La medusa. Estos son... La medusa melena de león. Guau. Dice... Mira, la escala más o menos... ¿Ya vieron la persona? Miren, esta es una persona y esta es la medusa. ¿Ya vieron qué grandísima está? Dice tentáculos cortos y gruesos llamados brazos. Guau. Cambio de color. Los colores se oscurecen cuando crece. ¿Qué más dices, Santi? Este misterioso animal marino se llama medusa, melena de león. Mientras baja a la deriva con las corrientes marinas, abre y cierra su cuerpo en forma de paraguas. Es lo que le ayuda a avanzar en forma de... En forma de... De... ¿Dónde estaban? De agüicones venenosos. Hola, amiguitos. Vamos a hablar ahora del tiburón blanco. Bueno, ya sabéis que el tiburón blanco tiene unos dientes muy afilados y se puede comer... Aquí está el menú. Se puede comer leones marinos, focas comunes, elefantes marinos, ballenas pequeñas, nutrías, aves marinas... Y toda clase de peces. Mira, Santi, aquí está mandíbula del tiburón blanco. Mandíbulas. Dice, con sus narinas en hendidura puede oler una gota de sangre a 5 kilómetros de distancia. Y luego tiene hasta 300 dientes cerrados y puede saltar... Ahí dice, ¿qué dice, Santi? ¿Puede saltar? La... Hasta... Hasta... Tres... Tres... Métros... Métros sobre el agua. ¡Guau! Puedo comer, puedo comer el oso. Ponle otro. ¿O este como es? ¿El oso cola? Sí. A ver. Espera. ¿Por qué? No, del otro lado, ¿no? De acá. Espera. O este no tiene. Sí, tiene. Amiguitos, ¿ustedes han visto un tiburón blanco alguna vez en su vida? Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Cuándo, Santi? En la playa. ¿En cuál playa? Platícanos. En... Eh, ¿dónde... ¿Dónde hay más, en España o en México? ¿En México? En México, ¿verdad? Yo creo. Ya está ahí. Miren, aquí está la morsa. Morsa, pensé que está. Es un mamífero que mide hasta 3.5 metros. ¿Cuánto pesa? ¿En dónde? 1,4 toneladas. Yo puedo cargar... Longitud de los colmillos, 1 metro. ¿Se imaginan? Vida media hasta 40 años. Eh, pero te puede clavar con un cuchillo eso. Mira, dice lenta pero segura. Las morsas no son veloces nadadoras, pero pueden nadar cientos de kilómetros sin parar. ¿Sabes qué se comen a los pingüinos? ¿Sí? Sí. Mira. A ver. ¡Guau! Está increíble. Se comen a los pingüinos. Se comen a los pingüinos. Oye, cuando tus amiguitos vean algún animal marino, ¿qué tienen que hacer? Mira. Eh, si ven a un tiburón... Esto es como un tipo de ballena, ¿no? Se puede comer a los tiburones. ¿Cuántos, cuántos, este... Centímetros miden sus dientes? Mide los... Unos 10 centímetros de largo. A ver. ¡Hala! ¡Guau! A ver. Se puede comer a los tiburones, ¿eh? También. Está grandísimo. Se puede comer a los tiburones. Mira. Dice... Famoso por su cara, que parece una caricatura. Menú. Calamar gigante. ¡Ostras! Calamar gigante. Calamares. Calamares, pulpos, rayas, mantalayas. Y otros peces. A ver, y aquí dice... Moby Dick. Esta película. Los cachalotes son animales legendarios y aparecen en muchos grandes relatos marineros, como la novela Moby Dick. En esta historia, Moby Dick es un monstruo que hunde barcos y mata a los marineros. ¿Se acuerdan, amiguitos? ¿Ya han visto esta película? De sí. ¡El cracker! Dos. Uno. El cracker. Este salió en una película que partía el barco por la mitad y cogía a los marineros y se los comía por este agujerito. ¿En serio? ¿En qué película salió? No, lo vi en internet. ¡Ay, Dios mío! Menú. Peces abisales, pulpos, pequeños, calamares, gambas. A ver, abre. A ver, espérame. Dice, ¿cómo nadan? Los calamares son muy buenos nadadores. Para nadar ondulan sus dos aletas puntiagudas. Sus enormes ojos pueden ver en las oscuras profundidades. Y las ventosas están bordeadas por dientecillos carnosos. ¡Ay, nanita! A ver, miren su ojo. ¿Ya vieron? A ver, dice otros datos. Son invertebrados, miden hasta 13 metros, pesan 200 kilogramos y duran 5 años. ¿Ojo? ¿Sí? Este es el medio. ¡Uy, qué miedo! ¡Guau! Miren qué bonito está. No, no te confíes, ¿eh? A ver, vamos a ver otro. Ah, que vi por internet que un señor estaba viendo para rentar su casa en un lugar como estos y vio una especie de serpiente rodeando por el charco que tenía su casa aliviado. ¿En serio? Miren la escala, miren el ser humano y vean este calamar gigante. ¿Ya vieron? Dios mío, imagínense comérnoslos en un bocadillo de calamar. Mira, ¿dónde vive? Océano artico, océano atlántico, océano pacífico, océano índico, océano atlántico. ¡Guau! A ver, pasa. A ver. Ahora toca ver a el tiburón ballena. ¿Es un tiburón? Anda, mira su boca, mira su boca. ¡Ay, qué chistosa! Dice, nada con la boca abierta para aspirar plankton. ¿Qué es el plankton? Es la caricatura de Bob Esponja que siempre ven que se llama plankton y que es como una cosa verde que aquí la podéis ver. Ah, muy bien, qué inteligente, Santi, muy bien. Es el alimento de los peces. Y de los, el tiburón ballena. Mira, el tiburón ballena tiene una boca enorme y aplanada con tres mil dientecillos, pero no los usa para masticar. Succiona su comida como una aspiradora. ¡Guau! Así que nos sirve de aspiradora. ¡Guau! Manchas maravillosas. Bueno, a ver, vamos a abrirlo. Dice, al menos trescientas filas de dientes, imagínense. A ver, otros datos. Espérate, vamos a ver los otros datos. ¡Hala! Todas las primaveras los tiburones ballena viajan a las aguas cálidas del arrecife de Ningalú en Australia. Es el pez más grande del mundo. A ver. Mira, con esto se cepilla. Y dice, puedo comerme a casi todos los animales de este libro. ¡Ay, mamá! A ver, ábralo, ábralo. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y aporte el mar. ¡Guau! ¡Qué bonito! Eh, amigos, si habéis visto supervivientes, así está el mar. ¡Ah, sí! ¿Pero supervivientes qué es? Eh, un... Es que se tiran de un helicóptero y tienen que ir nadando a por... En una isla y tienen que sobrevivir a los... A todos los peligros del agua. Y tienen que hacer pruebas para ganar. Para sumar puntos. Muy bien. Bueno, amigos, esto es todo el libro. Eh, ya no hay más. Pero antes de irnos, os presento... Les presento una obra de arte, de... para bebés. De teatro. De teatro. ¿Qué es para bebés? Y qué es de... Mira, lo abrimos. ¿Cuánto fuiste? Fuimos, ¿verdad? ¿Cuánto fuimos? El domingo pasado llevamos a tu hermanito. ¿Cuántos meses tiene? Sí. Ajá. Es una obra de bebés. Ve ahí todo esto. ¿Nosotros cuál vimos? A ver... Como de hacer cosas, pero manchándote. Ajá. Y con barro, con todo. Y dice mi padre que no le importa ensuciarse. Ajá. Ah, y también van muchos bebés, te puedes sentar donde tú quieras. Y es muy divertida la obra, ¿verdad, mamá? Sí, trata de... de cómo un bebé asimila el mundo real, ¿no? Y cómo... porque a Diego le entretuvo muchísimo, ¿verdad? Todo el tiempo, duró 45 minutos. A lo final, bueno, le hizo tanto caso. Bueno, pero a los 45 minutos estuvo muy atento. O sea que realmente esta obra de teatro para bebés sí cumplió con su objetivo. Y sí, la recomendamos muchísimo. Ah, y también dicen que no se puede entrar al escenario porque usan pintura y todo eso. Y por si acaso se la pueden comer el barro. Así es, pero está muy bonita esta obra. Si pueden llevar, ¿verdad? Sus hermanitos bebés a estas obras de teatro están muy bonitas. Están en la plaza de Colón y no se arrepentirán. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Darle like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos. Ah, y tampoco olvidéis darle a la campanita y que os avisa cuando subo videos. Sí, recuerden que todos los viernes y sábados Santi va a estar preparando videos muy bonitos para todos vosotros. Sí. Un besito. Adiós. 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 Adiós.